Una rastra cargada de materiales de construcción terminó en el fondo de un precipicio en el kilómetro 17 de la carretera sur. Desperfectos mecánicos fueron la aparente causa del incidente. Una posible falla mecánica fue la aparente causa de que una rastra cargada de perlines y varias de acero terminara en el fondo de un precipicio, en el kilómetro 17 de la carretera sur. Doña María, una de las habitantes del sector, relató lo sucedido. ¿Cómo estaba? Nosotros solo vimos la huyaranga aquí, mire, cuando miramos y fueron el muchacho de ahí, el aguja lo fue a sacar al chofer y el ayudante se voló. Pero hubiera visto esto, era una llamarada y explotó el camión. Explotó, hubiera visto esto cómo estuvo, esto estuvo horroroso. ¿Venían a exceso de velocidad? No se les fueron los frenos. Nosotros, pensando que se nos iba a quemar la casa, porque mire, hubiera visto cómo los alambres estaban agarrando fuego cerca de la casa, mire, allí es la casita. Ulises Hernández Mejía, de Nacionalidad Salvadoreña, era el conductor del cabezal, el que logró salir antes de que este explotara. El material de construcción llevaba como destino el vecino país del Salvador. La carga debía ser entregada el día martes. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, me perdí el control, fue eso. ¿Debido a qué fue eso? No me agarraron los frenos. ¿Cómo está que vos lograste sobrevivir a semejante accidente? Pues gracias a Dios, fue ese, porque un palo ahí me detuvo, o sea, no me hubiera ido al precipicio. ¿Venías solo en el camión? Sí, solo. Tres unidades del benemérito cuerpo de bomberos se presentaron al lugar para sofocar las llamas, que amenazaban con alcanzar las viviendas cercanas. El kilómetro de 17 de carretera sur se lo enfermó de una rastra, que se había ido al precipicio y tomó juego. A llegar al lugar, pues, dos unidades de los bomberos unificados, llegamos al lugar y contratamos positivos. Estamos trabajando ahorita ya en la labor de ya extinguirlo, ya tenemos casi extinguido, y gracias a Dios, pues, no hay pérdida humana. Según versión del conductor, logró salir con vida y no hay pérdida humana, que es lo principal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le conoció al conductor? Le conocemos, según dice que aparentemente fue el problema de los frenos que se le recalentaron, pero eso lo vamos a investigar con los compañeros de la policía, a ver cuál fue el origen. ¿Pero seguramente, después de que cayó, el cabezal tomó fuego, entonces? Sí, así, al irse al precipicio, al irse al precipicio aproximadamente a unos 15 metros de profundidad, tomó fuego, tomó fuego, pero ahora salió al conductor, logró salir a tiempo. Este accidente fue aprovechado por lugareños, quienes a vista y paciencia de agentes de la Policía Nacional robaban el cargamento. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10.